Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ella no respira. Suplas nueva melodía, te necesito como siempre. Más que nunca, quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor, que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagues. En la noche más oscura, permanente esperanza, como roca, edificas. De lo vil y rechazado, una casa para todos. Te necesito como siempre. Más que nunca, quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor, que una vida sin tu amor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Tu amaneces mejor, mejor adoración. Te necesito como siempre. Más que nunca, quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor, que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. No me ayun, aquí estoy, quiero darte lo mejor. No me ayun, aquí estoy, quiero darte lo mejor.